Si tienes un paso, no vuelvo a pasar a la calcula de seguro. Bueno, a ver, queridos, me parece que empecemos a tratar de compartir algo con todos juntos para la noche de hoy. Si yo ayer estaba muy contento de estar acá, hoy estoy muchísimo más contento, me parece que tenemos continuidad. Bueno, sobre el momento que se nos haya hecho corto, cuando llegamos a la próxima vez, nos tenemos que organizar y hacer algo más largo y más intenso. Si sea esto el inicio de lo que está recobado durante tres años. ¿Se oye? ¿Está bien el micrófono? ¿Te alejamos? ¿Sí? No intentes acercarme lo más rápido. Ayer empezamos a... No, el otro ayer es... Ah, el otro es para acá, por favor. Venga, papá, ven acá. ¿Puede estar en un marciano? Sí. Ayer estuvimos intentando entender a partir de todo lo relacionado con la identidad de Israel, con la salida de Israel, y el momento en que llegamos junto al Mar Rojo y entramos en él y salimos de él, en principio medio inútilmente, si no fuera porque tenían que suceder todos los portentos y maravillas que ocurrieron ahí, solo para que fuéramos capaces de llegar a un plano de conocimiento desde el cual arribaron a forma superior de la fe. Y entonces salimos del Mar Rojo. Vimos que Pizrae, con todo lo que Pizrae nos representa, había quedado ahí en que estaba, muerto a las orillas de la mano. Todo lo que Pizrae nos representaba para nosotros ya no existía más. Entonces, hasta el punto no existía más que para quien quisiera, para quien le diera un ataque de pánico de repente por lo que acabábamos de vivir, ya no había a dónde volver. Hay un punto, ese punto en el que se adquiere la fe verdadera, donde dijimos que el pueblo de Israel entero en ese momento, desde el conocimiento y la vivencia, adquirieron ese nivel maravilloso de fe en Hashem y en su siervo Moshem, en la Torah escrita y en la Torah oral, en que todo viene de lo alto y en que todo es para bien, porque habían vivido tantas catástrofes y de repente, caramba, todo es para mucho más bien que el que habíamos salido que fuera posible. Hay un punto ese en la salida de Pizrae de cada quien, en el que ya no hay marcha atrás. Y eso que suena baladí, en realidad no es baladí, porque muchas veces la sensación de frustración o de todo me sale mal, o de muchas cosas por el estilo que vivimos, tienen que ver con nuestro propio ataque de pánico frente al abismo. Y con decir, quiero volver a la... no me animo a saltar, no me animo a tirarme el agua, no me animo a... y de verdad ya no hay modo de volver a lo de antes, porque ahora que sé dónde está la verdad, ahora que sé de qué soy capaz, ahora que sé qué es lo que puedo vivir de veras, ahora que sé que el horizonte queda muchísimo más lejos que la pantalla que me pusieron a dos metros, ya no hay a dónde volar. Aquellos ejemplos subió, quedó tirado a la orilla del río, a la orilla del mar. Quedaron las joyas y las cosas de valor ahí junto a la orillita para que yo las tome y me sirva para aprender el camino nuevo. Pero nada más que eso, no hay dónde ir. Puedo volver a la tierra de Mitzay y a suplicar que me acepten como esclavo y no tengo de quién ya ser esclavo. No quieren me ver y tienen un terror de verme. Porque yo ya hice todo eso, yo ya viví todo eso que viví, y ahora mi rostro brilla distinto y yo tengo certezas y ya no puedo consumir mentiras porque conozco verdaderas. Y entonces, si cometo el error espantoso está en común. ¿Será un David? ¿Ven? Estaba guardando la silla. Les presento a mi cómplice, David. Entonces, en ese momento, el error más grave que podemos cometer es ese instante de pánico que nos frena la partida. Para citarlo desde fuentes de la torapa moderna, para todo quien haya visto Matrix, es lo que le pasa a ese pobre muchacho que es mío antes de animarse. Matrix está lleno de autorados. Matrix 1, una vez. Matrix 2 un poco menos y Matrix 3 le hicieron para pedir perdón por los dos anteriores. Pero, pero en Matrix 1 cuando empieza el entrenamiento de ese que está llamado a ser el Magía, el tipo tiene que descubrir la fuerza que tiene. Y tiene que correr, correr, correr y saltar un abismo imposible de saltar. Y es imposible de saltar mientras él crea que es imposible de saltar. Pero una vez que él crea que sí puede y que incluso cierre los ojos y pega el salto, pero en el salto él llega al otro lado. Y no lo hicieron porque sí los hermanos Coe, ese tipo de escena de Matrix, porque es básicamente la descripción que hace el Zohar a Kadosh de lo que le pasa al alma del Mashiach en el momento en que es llamada a bajar aquí abajo. El alma del Mashiach tiene pánico de venir acá. Ya sabe cómo lo vamos a tratar en general. No nosotros. Es lo de allá. Pero ya sabe cómo lo van a tratar en general. Tiene mucho miedo de no tener la fuerza. Él está muy cómodo. El Mashiach tiene una Yeshiva que está en el mundo de Briar, en el mundo de la creación allá arriba. Y en esa Yeshiva estudia las almas de los más grandes sabios que hubo a lo largo de todas las generaciones. Y caramba, cambiar eso por venir a batallar aquí abajo y entenderse con todas las mentiras de este mundo denso no se le antoja. Entonces, entendemos que hoy día, y así lo han expresado en el último par de años sobre todo varios de los grandes sabios de Israel, de los grandes de algún yaudí que vive en algún punto de Israel y que se dedica a la Torah pero que no sabe que es el Mashiach. Y no va a saber que es el Mashiach, no va a saber que tiene la capacidad de hacer cosas hasta que no venga el alma de Moshé Raví, el alma del propio Moshé que también se encuentra allá arriba y se una a él para obligarlo a bajar a hacer lo que tiene que hacer. ¿Entienden de qué estamos hablando? y le diga que tú puedes saltar ese abismo, ve y salta, tú puedes salvar a esta gente, ve y salva. Lo mismo que hizo el propio Jens con Moshar Raví como estudiábamos ayer. Y ese es el proceso, ese proceso que está la verdad muy bien representado en el Mashiach. Ese proceso es el que tiene que sufrir el alma del Mashiach. Descubrir que aunque parezca imposible saltar ese abismo, hay que saltarlo. Ahora dijimos creo ayer que el alma del Mashiach es un alma global. Ven, 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 ven todos arrímate a la silla. Hoy estamos en fiesta. Arímate a la silla. Acá, las almas de verdad que nos guían en el camino son las almas de él. Entonces, decíamos ayer, bueno ahora se nos alejó el micrófono pero se sigue escuchando Decíamos ayer que el alma de Mashiach es un alma global Es un alma que abarca todas las almas de Israel Y que siendo que Israel es pueblo de Kohanit O tiene que ser pueblo de sacerdotes para todo el mundo, el alma de Mashiach Abarca las almas de todos Entonces hay un pedacito de cada uno que forma parte del alma de Mashiach Hay un trabajo que tiene que ver con el trabajo de Mashiach Que es un trabajo de cada uno adentro de sí Y el trabajo de Tikkun que tenemos que hacer y que siempre tuvimos que hacer en cada encarnación, en cada etapa de la historia Pero especialmente ahora, que de acuerdo a todos los indicios estamos en la generación de Mashiach Se cumplieron todas las profecías previas y lo único que sucede es que seguimos apostando a que se revele Lo que tenemos que hacer es cada uno encontrar de qué modo revera de dentro de sí El pedacito de Mashiach que lleva dentro, por decirlo en términos muy sencillos Y hay que aprender a saltar esos abismos entre los cuales generalmente nos quedamos paralizados Porque tenemos miedo, tenemos pánico, las cosas, la gente dice que no se hacen cosas así La gente dice que hay que vivir con cinturón de seguridad y todas esas cosas Que hay que ver mucha televisión, que hay que vivir tranquilo, que hay que leer las mentiras de los diarios Y a través de ello entender cómo funciona la realidad Y tenemos mucho miedo de entender las cosas todo al revés de lo que nos dicen que hay que hacer Pero claro, es el único modo Si nos animamos a llegar hasta el punto en que tenemos sed de verdad Y repudiamos las mentiras, ese es el único modo Y lo aprendemos, la primera vez que lo aprendemos Lo aprendemos en la parallada de dos semanas atrás Tres semanas atrás, en la parallada de Chumot Cuando Mashiach Rabeiru se encuentra frente a la salsa que arde y no se consume Recuerdan de eso Mashiach Rabeiru viene de hacer un acto de jefe Un acto de piedad Así cuenta el Piedrash Un acto de piedad que es el que le hace merecer en ese mismo momento Tener la oportunidad Mashiach Rabeiru se pastoreaba con los rebanios de su suegro dentro Y lo llevaba a pastar de uno a otro sitio Y de repente un corderito se escapó del rebaño Y empezó a correr Y Mashiach Rabeiru empezó a correr tras él Porque no estaban los planes que se escapen los corderos en el desierto Y corrió y corrió el cordero Y corrió Mashiach Rabeiru para agarrarlo de vuelta y traerlo con el rebaño Y el cordero corrió hasta que encontró un pequeño charco de agua A un lago, a un manastial o algo por el estilo Agua Y se puso a beber desesperadamente Dicemos, yo se dio cuenta de que el animal estaba horriblemente sediento Y que entonces no fue de travieso o de insobediente que salió del rebaño Sino que salió a salvar su vida Dijo, me estoy muriendo de sed ¿Qué fue eso? ¿Está jugando perfecto? ¿Me va a poner un poco de fleba? Oye se dio cuenta que el cordero en realidad no lo hizo por desobediente Lo hizo para salvar su vida No solo que no lo castigó, sino que se lo cargó a los hombros Y dijo, debes estar muy cansado de haber corrido tanto Ven que yo te llevo Y lo llevó de vuelta con el rebaño y pero de sus hombros Esto en otro contexto exige algunas reflexiones acerca del trato a los animales Que a veces incluso los ciudadanos olvidamos O gente que se dedica a buscar el bien Olvida que tipo de conducta tenemos que tener con los animales Pero para no desviarnos del tema, digamos solo a modo de ejemplo Que hay una dejada explícita en el Yohan Anuj Que dice que si uno tiene un animal doméstico Por la mañana antes de desayunar El animal tiene que comer antes que uno Uno no puede servirse el café sin haberle dado la comida al perro Y es una dejada explícita en el Yohan Anuj No tiene discusión, no hay nadie que disienta de esa norma Y a tono con ello Viene todo el resto de lo que tiene que ver con el trato de los animales A tal punto que por ejemplo Uno de los principales problemas Una de las principales razones Técnicamente entendibles Por las cuales cuando faenamos un animal Le hacemos yegitar Y no lo faenamos como lo faenamos Los otros pueblos en general Es porque queremos impedir que el animal sufra Tenemos que evitar que el animal sufra Y cuando le hacemos yegitar del modo correcto El animal ni siquiera se entera que lo están matando En cambio cuando ustedes vieron alguna vez Como se faenan vacas en los frigoríficos normales Entonces las vacas no las faenan Las asesinan Con los chanchos Todas esas porquerías que tome la gente No las faenan, no se asesinan Innecesariamente Los cortan vivos Y eso va esencialmente contra el Torah Porque va esencialmente contra el Torah La crueldad con los porqueros Pero volvamos al tema Moshe trae consigo al Cordero A hombros Y entonces en mérito al acto de Heser Ayer decide que ese es el momento de la revelación Y Moshe ve algo extraño Moshe ve más o menos a lo lejos Que hay un fuego Hay una zarza que habitualmente es una zarza seca en el desierto Se consume en instantes Y sin embargo hay fuego, 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 fuego Y eso no se consume Entonces dice Moshe así El pasujo de la Torah El verso de la Torah dice así Dice Moshe Eso es muy curioso Voy a salir de donde estoy La sur es desviarme por completo Sale de la misma raíz que algo que está a sur Que algo que está prohibido Es como si dijera Voy a prohibir sobre mí el camino Por el que estoy yendo ahora Para ir a otro camino Y esa es la base de todo Hay un punto en el cual Yo no puedo quedarme viendo la zarza al diente Mientras sigo el camino por el que venía Si hay un evento Si hay un punto de inflexión Que está llamado a cambiar mi vida Y yo estoy dispuesto a tomarlo para mí Primero tengo que asegurarme Que salgo de aquello en lo que estaba atrapado hasta ahora La síncresis No es algo que sea compatible con la Torah El sincretismo es algo que tiene que ver con las religiones De los últimos siglos Que empiezan a mezclar todo de cualquier manera Y construyen símbolos distorsionados a partir de lo que había La Torah es algo que se abraza en estado de oscureza Voy por un camino Descubro un camino que Caray Ahora me doy cuenta que la verdad va para allá No por donde yo iba Bueno, antes de tomar este camino Pero en mi gracia tengo que abandonar al anterior Si no, no voy a tomar este camino de verdad Y tengo que analizar dentro de mí Si quiero que me vaya bien Y ser capaz de saltar el abismo Tengo que analizar dentro de mí Porque esto no es como el camino normal Gráficamente es muy fácil decirlo Voy por un camino, doblo a la derecha Y voy por otro camino Pero en la vida real las cosas no son exactamente así Tengo que analizar y desgrosar mis hábitos Mis modos de pensar, mis modos de hablar Para ver que no queden rastros De aquello que ahora sé que es mentira Para que yo pueda entrar de verdad en aquello que es verdad Y eso, entrar de verdad en el camino de la Torah Tanto para el irudí Tanto para el que quiere ser irudí Tanto para el que quiere seguir el camino de un Del Nod De modo correcto Este tema invade hasta los detalles más ínfimos de la vida Hay que aprender a hablar de nuevo Hay muchas cosas que no se deben decir Porque uno tiene que aprender que cada palabra que uno dice No se esfuma Lo que salió, el sonido que salió con el aliento de mi boca Queda en algún lado para siempre Eso lo saben también todas las religiones antiguas Los hindúes lo llaman el archivo ocásico El archivo ocásico de los hindúes lo implica muy gráficamente El archivo en el que queda todo lo que alguien dijo alguna vez Y queda con el nombre del que lo dijo Nosotros en Kabbalah estudiamos básicamente lo mismo Aunque en Kabbalah se dice de modo menos gráfico Pero se dice que en el momento que nos toca subir Después de los 120 años al tribunal celestial Una de las cosas que nos toca ver Es, pasa por delante de nosotros una película De toda palabra que dijiste en tu vida Y tú tienes que responder por cada cosa que dijiste en tu vida Esto es sencillo Hay muchas reglas que adoptar Para que nuestra alma tome la forma adecuada Para que nuestra alma quiera decir solo las cosas Que es correcto que digamos Por ejemplo, una persona que se maldice a sí misma Y eso increíblemente en el mundo de la gente con poca cultura Es muy normal Que la gente en un momento difícil Desesperante Te lo hubiera, se maldice a sí misma Con expresiones que no voy a pronunciar yo ahora Pero con una gama bastante amplia de expresiones Y eso es una profanación estantosa Te han regalado una vida Y tú abjuras de tu vida En un momento determinado Deja de merecer la vida que tienes Estás maldiciendo al que te está dando Aquel que produce mal a otro con su palabra Ustedes conocen todo lo que tiene que ver con lo que yo narra Invito a quien quiera Tenemos una En nuestro canal de Youtube Hay una lista Hay varias playlists Listas de reproducción Hay una lista de reproducción que se llama El cuidado del habla Que tiene, no mucho Tiene unas 87 lecciones Siguiendo Todos los capítulos del libro Huffetsheim Que es un icono maravilloso Escrito hace algo más de un siglo Si no me equivoco Con todas las lecciones Tienen que ver con el cuidado del habla Lecciones dadas Por mi querido amigo El raro Gabriel Gibber Que es uno de los nabalitos De la comunidad del habla Y es maravilloso Cuando uno entiende A nivel de sutileza A veces uno cree que estudiar Torah Es solamente meterse en las profundidades De la cabalá En el midrash Estudiar Todo lo que hay alrededor De los relatos de la Torah Estudiar Torah Para ponerla en práctica De veras Incluye por ejemplo Estudiar 87 lecciones De como debo cuidar mi habla Que debo decir Y que no Enseña masaje de Berajot El tratado de Berajot En el Tarmut Babri Que Una regla Que se ha convertido en proverbio Y bastante conocido En muchos países de Berajot También Dice Altiftachpera satán Está prohibido Abrirle la boca al diablo O sea Cuando hay algo Que yo no quiero que ocurra Es muy normal En nuestra cultura occidental Es repetir muchas veces Eso Que yo no quiero que ocurra Y aludirlo todo el tiempo Dicen Cuanto miedo tengo De que pase esto Y ojalá que no pase esto Y en serie Los sabios del Tarmut Que son los mismos sabios De la cabal Que cada vez Que estoy refiriendo Eso que no quiero que pase Lo estoy llamando De alguna manera Estoy invocando Aquel que puede producir Allá en lo alto Que es allá en lo bajo Que eso ocurra Estoy invocando Que el tipo venga Y haga eso Que yo estoy diciendo Una y otra vez Una y otra vez Porque yo estoy llamando Para que se produzca Si yo no sé Eso Entonces incurro En eso todo el tiempo Tengo que aprender Si quiero aprender Si llegamos Llega Y dice Tengo que salir Del camino Que venía hasta ahora Porque nunca vi Una maravilla De ese nivel Y voy a pasar Dicho en términos De nuestro tiempo Tengo la oportunidad De pasar A un nivel Cognitivo nuevo De percibir Una realidad De un nivel Que nunca he percibido Antes Y para eso Tengo que dejar Todo lo que me ate A una comprensión previa A una comprensión más baja Porque si me ato A una comprensión más baja No voy a saltar el abismo Porque voy a ver Que es muy lejos Voy a calcular En las leyes físicas Cuanto soy capaz de saltar Voy a decir Que puedo saltar Exactamente Dos metros Dieciocho centímetros Y caramba Este nuevo sistema cognitivo Requiere de mí Que me sienta capaz De saltar cincuenta metros Es imposible Mejor sigo con mi cordero Hacia atrás Pero si yo me saco De encima Todas esas limitantes Voy a poder saltar Esos cincuenta metros Y ser el que estoy llamado A ser de verdad Llegamos ya junto a la zarza Y tiene un diálogo Con el Creador Y ese diálogo Que tiene con el Creador Naturalmente Como dijimos Que vivimos con el tiempo Casi siempre Para el Tachmot Viene muy poquito antes Del mes de Shabbat Nos estamos preparando Para el mes de Shabbat Y ahí es donde aparece Por primera vez El nombre Es de Yen Que se traduce Por Sereth Y ese es el nombre Ese es el nombre Asociado al mes de Shabbat En que estamos ahora Cada mes Del año hebreo Tiene asociado Un nombre Un nombre sagrado Un signo del Zodíaco Un sentido Uno de los sentidos físicos Y espirituales Y una variedad Y una variedad De cosas más Una sensación Alegría Tristeza Etcétera Una región del planeta Etcétera El mes de Shabbat En los nombres sagrados Le corresponde El nombre de Eie Y vamos a ir despacito A entender por qué El nombre de Eie Traducibles De toda la palabra Después de eso Oye Cuando ya tiene la misión Encomendada por el Creador De ir a rescatar Al pueblo de Israel Le pregunta al Creador Dime ¿Quién les digo Que me mandó? Voy a ir al pueblo de Israel Que no me conocen Hace 40 años Que no me ven Brujada Bahá Bienvenida Shalom Shalom Bienvenida Qué bueno verte aquí Y el Shabbat Le contesta Dides Eie Shlachani Eie Es el que me mandó Un solo Eie Ya no le vuelve A repetir los dos Con el Ayer En el medio Sino que le dice Uno solo Y esto podría Llamarnos la atención Porque la primera vez Le dijo El nombre completo Con dos veces El nombre de Eie Y el Ayer En el medio Dicen nuestros sabios En la jesilud Deye Deserta ¿Desertas? Dicen nuestros sabios En la jesilud Que El nombre de Eie Es el nombre De la teshuvah Es el nombre sagrado Asociado Al trabajo De la teshuvah ¿Y por qué Eie? Porque si queremos Traducir En el Eie En español De modo literal Va a resultar Que es el verbo Ser Conjugado en el futuro En la primera persona Del singular Seré Y el trabajo De la teshuvah Es un permanente Seré Y hay que tratar De entender eso Y es el nombre De la teshuvah Perpetua Que es el único modo De ser teshuvah Hoy día Muchas veces sucede Que uno vea Alguien Que parece religioso Y uno sabe Que viene de una familia La palabra religioso Es una palabra muy loca Pero no quiero decir nada Pero digamoslo solo Para entendernos Y sabe que proviene De una familia Oh Más bienvenido Que maravilla De una familia Que no estaba Entonada antes Si uno le pregunta A la persona ¿Cuándo hiciste Teshuvah? Y la persona Contesta A ver Hace Cinco años Tres meses Y dos días Y eso es una barbaridad La única respuesta Válida Si una persona Está en teshuvah De verdad Es Y de verdad La única respuesta Válida Es lo intento Todos los días Nadie completa El trabajo De la teshuvah El trabajo De la teshuvah Es un permanente Serej Y vuelvo A lo que decíamos Ayer Y repetimos Muchas veces Teshuvah No es Donde estoy Sino hacia donde voy Cada uno Está donde le tocó Estar Y nadie debe Compararse Que estando Donde está Con quien está En otro lado Ayer sabe Por la cualidad De cada alma Y por la historia De cada uno Por qué le tocó A cada uno Por favor Toma Siento Hay Hay muchas Serias libres Todavía Cada uno Cada uno Cada uno Sabe Cada uno No sabe A veces Hay formas De saber Pero cada uno Por la historia Previa de su alma Por la misión Que le toca cumplir En esta vida Le toca nacer Con un potencial Diferente En un lugar Diferente En una familia Diferente En un contexto Social Diferente Y nadie debe Compararse En su camino Con el contexto Que le tocó A otro La cuestión Es que camino Elijo Yo seguir Hacia donde voy Y ahí En ese Hacia donde voy Es donde las líneas Y tal De todos Quienes Viven en Tuchuá Se encuentran Pero se encuentran En la convergente Se encuentran En el horizonte Se encuentran En el final Cada uno Tiene un trabajo Específico Para hacer En el camino Curiosamente O no curiosamente Dijimos que Cada uno De los meses Le corresponde Una de las doce Tribus También Y como hemos dicho Algunas veces También Las doce tribus En realidad Son trece ¿Verdad? Cuando contamos Doce tribus Generalmente Contamos A Yosef Como una tribu Y a Leví Como una tribu O contamos A los dos hijos De Yosef Como dos tribus Distintas Y a Leví No lo contamos Eso ocurre Por ejemplo Cuando contamos A las tribus Respecto del reparto De la tierra De Israel A la tribu De Leví No le corresponde Tierra Y a los hijos De Yosef Le corresponde A cada uno Su propia parcela Como tribus Independientes Ahora Si nos contáramos A todos Individualmente A los dos hijos De Yosef Y a Leví Las doce tribus Serían trece Eso mismo Nos pasa Con los meses Del año ¿Cuántos meses Tienen? Año doce Pero hay años Como este Que tienen Dos meses De Adar Adar uno Y Adar dos Entonces tiene trece meses Al mes de Shabbat Le corresponde Nada menos Que la tribu De Ayer Que se llama Igual que esta palabra Que está en el medio En el nombre Que Ayer Le contesta a Moshe Como dijimos Recién Ereye Ayer es Beyer Y dijimos Que Ereye Es Seré Es el nombre De la Teshuvá Ahora No hay una traducción Posible De Spariol Que yo conozca Para la expresión Completa Y que de verdad Sea precisa Lo más parecido Podría ser Para decirlo corto Seré El que seré Pero no es Seré El que seré Porque Ayer Es un conectivo Que no es Así de contundente No es Que seré El que seré Que suena Que en un momento Determinado Voy a ser ese Y ese es el que voy a ser Como si fuera algo fijo Es todo lo contrario De un Ereye Voy hacia otro De Ereye Voy hacia otro De Ereye Es un conectivo Es como un pasadizo Ese ayer Que lleva de una condición De Teshuvá A la próxima condición De Teshuvá Dice Rabinahman Rabinahman de Bresio Lo ilustra esto De un modo maravilloso A partir de Una expresión De nuestros sabios Que dice que Cada hombre Debe vivir Todos sus días En Teshuvá Rabinahman dice Como hay que vivir Todos los días En Teshuvá Haciendo cada día Teshuvá Por lo incompleto De la Teshuvá Del día anterior Cada día Mi trabajo De Teshuvá Que es el trabajo De analizar Dentro de mí Que está bien Y que está mal Que puedo mejorar Y no he mejorado Que es perfectible En que No he logrado Que lo que mi mente sabe Gobierne Sobre lo que mi corazón Apetece Sino que me he dejado Llegar por lo que mi corazón Apetece Para seducir A lo que mi mente sabe Etcétera, etcétera Cada día Tengo que ser Teshuvá Por mi Teshuvá Del día anterior Nada menos Suena muy fuerte No Teshuvá Por los pecados Teshuvá Por la Teshuvá Incluso Cuanto Vamos a tratar De ordenar las ideas Entonces vamos a intentar Entender Cómo funciona Ese pasadizo De ayer Y para eso Nos vamos a Vamos a tratar De interiorizarnos En quién es ayer Quién es la tribu De ayer Cuál es su rol Dentro del pueblo De Israel Y qué ha dado El pueblo de Israel Qué rol debe cumplir Ayer Que se corresponde Con el mes de Shabbat Este mes en el que estamos ahora Qué rol lo toca cumplir Y qué rol en definitiva Debemos lograr Exprimir de alguna manera De este mes En el trabajo De cada uno de nosotros Ayer es un personaje Muy peculiar Porque se hablan de él Temas Que no se hablan En general En la comparación Entre las tribus Por ejemplo En general Cuando se estudia La personalidad De las distintas tribus No se habla Si sus mujeres Son especialmente bellas O no Si sus hombres Son especialmente Apuestos o no No es un gran tema Para estudiar Qué pasa con las tribus De Israel Salvo en el caso De ayer Ayer Es una tribu Que Tiene una Estadísticamente Tiene una concentración Especial De mujeres Sabias Y hermosas Cosa que no hay En general En el resto De las tribus En ese nivel De concentración Y especialmente De mujeres sabias Que de paso Son también hermosas La primera De ellas Es El personaje femenino Acaso Más notable De toda la Torah Aunque es poco conocida Es la hija De ayer Que se llama Serach Bat Ayer Y no aparece Muchas veces Explícitamente Citada en la Torah Pero Serach Bat Ayer Ustedes recordarán El episodio En el cual Los hijos de Yaacov Fueron a buscar Alimento a Mitzrayim Una vez Dos veces De repente En la segunda vez No hay nada que hacer Yosef se revela Ante ellos Y les dice Aní Yosef Yo soy Yosef El que ustedes vendieron A las midianitas Y a continuación Pregunta Mi padre está Aún vivo Y los hermanos Están espantados Los hermanos Están espantados Y Yosef Se completa De remedar Ante ellos Y les da la orden De ir nuevamente A la tierra Alclada Y traer a su padre Y contarles Que él está vivo Y que básicamente Reina sobre Mitzray Porque él es El super ministro Del rey Todo el país Funciona De acuerdo A lo que Yosef Dice Y la orden Que Yosef Sella Nadie La discute Se llegan Hasta donde Yacob Tienen un problema Tienen miedo ¿Cómo le vamos A contar eso? Yacob Está en duero Hace tantos años Está en luto Hace tantos años Por la muerte De su hijo Tenemos miedo Que le vamos A contar Que su hijo Vive Y su corazón Que está débil Le va a jugar Una mala pasada Y vamos A estar matando A nuestro padre Con la noticia ¿Qué hacemos? Necesitamos que alguien Con especial sabiduría Se encargue de hacerlo Y es la hija de ayer Para entender De qué estamos hablando En Seraj Es la primera vez Que el canto Es el que viene A entusar La situación La shirá Seraj Sabe cantar Y Seraj Es la que puede venir Y decirle a Yacob Que Yosef Está vivo Y es notable Lo que pasa Ahí hay una expresión Que dice 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 Yacob Que Por un instante Se debilitó Su corazón Porque no les creyó Y hay una simetría Preciosa Porque tanto Él se debilitó Su corazón Como Porque no les creyó Ambos Cada una De esas dos expresiones Va de 137 Y 137 Es un número Increíble Ya hemos hablado De eso muchas veces Aparte de que Es el barrio Médico De Kabbalah Bueno En realidad Los voy a invitar A que vean El shirrim Sobre el 137 Pero Les dejo solamente Como Como llamado A la curiosidad Para que vayan A buscar Los shirrim Que dimos Sobre eso Que 137 Es el número Que tiene Literalmente De cabeza A los físicos Más grandes De este momento Es el número Que ha logrado Que los físicos De hoy día Entiendan Que no saben nada Porque lograron Entender Y literalmente Dicho por Premios Nobel El premio Nobel De física Cuyo nombre No recuerdo En este instante Pero no hace Muchos años Que dijo En su discurso De recepción Del Nobel Que todo físico Que tenga miedo De llenarse De soberbia Por todo lo que sabe Se escriba En una pizarra Frente de sus ojos El número 137 Para recuperar La humildad Todos los días Porque descubrieron Que el 137 De repente es A ver si A ver si a mí me sale La expresión Correcta Es la inversa De la constante Fina De Es la inversa De la estructura Fina De la expansión Del universo O algo muy parecido A eso Es el número Clave Para comprender Cómo funciona El cosmos Entero Solo que lograron Descubrir eso Pero no tienen La más pálida Noción De por qué Y no tienen Ninguna pista Para descubrir Por qué Ni para interpretarlo En absoluto Curiosamente Es el valor numérico De la palabra Kabbalah Donde podemos Entender de verdad Por qué funciona El universo Como funciona Y todas esas claves Que los físicos Todavía no entienden Este Quienes tengan Curiosidad por ello Los invito De memoria No puedo recordar Los tratamientos Pero si Por facebook Ponen por ahí Este Ese es el primer Shibur De esos Bien Pero ahí creo que Rav Heinrich Trabajó más sobre El 1820 Claro Pero trabajó más sobre El 1820 Que es una buena Antesala Para llegar ¿La dimensión ¿Qué es fácil De tratar De la ¿Cómo? Qué javenís Maravillosos Que tenemos En la comunidad ¿Qué pasa? ¿La dimensión ¿La dimensión? Bueno Ya vamos De la Pero ya diste dos Buenos Si buscan El número 1820 La física Del tabernáculo Van a encontrar Dos shiburins De Rav Heinrich Que son una Antesala Al tema Del 137 Hay un shibur Que recuerdo Que si buscan La palabra Lleida L-N-E-I-D-A Que es un nombre Catalán De la ciudad De Lérida En nuestro canal De Youtube Van a encontrar Que es una conferencia Que dimos Hace como tres años En Lérida En la Fundación De Cultura Catalana Sobre temas científicos En la cabalá Pero también Hay mucho de eso Y hay dos o tres Shiburins más Que conversarlo Sobre eso De la flor de hena Bueno Hay que buscarlo Con un poco De paciencia En realidad Todos esos shiburins Están basados En los descubrimientos Y la revelación Hasta Rav Ginsburg Nuestro mayor maestro De cabalá Hoy día ¿Cómo llaman? Rav Ginsburg Rav Ginshag Ginsburg Pero Él no enseña En español Entonces Somos varios Los que tratamos De rescatar De su doctorado Para enseñar Hace pocos días Para quienes saben inglés Se inauguró Un canal de Youtube Donde Rav Ginsburg Da clases en inglés Y aparece En mi perfil Personal de Facebook Con fechas De dos o tres días Atrás Así que Quien se las arregla Con el inglés Va a encontrar ahí Por primera vez Shiburin directo De Rav Ginsburg También Donde irá perlas De pocos minutos Casi a diario En Youtube Hay un canal nuevo Que no recuerdo De memoria el nombre Pero si buscan El nombre Ginsburg Lo van a encontrar Y ahí está Y si no Basta con de vuelta Escribir En mi muro De Facebook De recordarlo O buscarlo Si va hacia abajo En mi muro De Facebook Hasta tres o cuatro días Atrás En conisrael.tv Así solito No creo Porque está viejo Hace tiempo Que no logramos Actualizar Pero en los breinoach También hay Está Yurinda breinoach Si en breinoach.net Ahí está Bueno yo aprovecho Yo aprovecho A tirar una primicia Estamos en una reunión De amigos Y nos fuimos De tema Hace rato Yo aprovecho A tirar aquí Una primicia Que todavía No les contamos En ningún lado Muchos de ustedes Con presupuesto Para hacerlo Y ya pasaron dos años Y básicamente El sitio desapareció De los motoros de búsqueda Después de haber tenido Más de 1500 visitas por día Y lo demás Nos puso un poco tristes Pero bueno En este momento Estamos tratando Con la ayuda voluntaria De Bruno Javrim Con un trabajo muy lento Porque de vuelta No tenemos presupuesto Ninguno Para hacerlo Y un solo voluntario Estamos tratando De rescatar Y hacer migrar Todo el contenido Que hay ahí Algo así como 15 mil páginas Hacia otra plataforma Otra estructura Y estamos preparando Un nuevo portal de video Con tecnología Muy de punta Con toda la intención De poder responder A las posibilidades Tecnológicas de ahora De iPhones Y iPods Y lo que sea Que esté disponible Para cualquier cosa Que va a estar En un nombre de dominio Del que me enamoré Personalmente Que es Luz.tv Que está en construcción En este momento Para quienes No hayan seguido Nuestra serie De Shiburim De Bezerkenikdo Los Shiburim Que vimos Un ciclo que está incompleto Tiene 13 Shiburim Adentro Los Shiburim Que vimos Acerca de Que es la pareja Dentro de la Torah Y la Kabbalah Hay unas 13 horas En las que nos pasamos Hablando sobre eso El año pasado Que están también En el canal de Youtube Ahí estudiamos En los últimos Shiburim El sentido de la palabra Luz En hebreo Ya que nos fuimos Por las ramas Vamos a terminar De irnos por las ramas Y después volvemos Porque luz Es algo importantísimo En el que Luz es el lugar En el que Yacob Apoyó su cabeza Sobre las piedras Y todas las piedras Se unieron Y tuvo La visión De la escalera Y es el lugar Y es el lugar En el cual Por consiguiente De ese lugar Se trata Como se trata De la resurrección De la vida eterna Ahí es donde se focaliza Esa energía Y ese trabajo Y luz Es el nombre Que recibe en hebreo Una vértebra Que tenemos Por aquí atrás Que es Lo único que Así aprendemos De nuestros sabios Y se ha comprobado Algunas veces Lo único que No se desintegra Del cuerpo De la persona Ni aún Mucho tiempo Después de la muerte Es un huecito Muy duro Que no se desintegra Y que No se corrompe Y que De ese hueso De ese hueso Y fijaros Que maravilla Porque esto Lo dicen los sabios De la cabalada Hace mil años Y los sabios Griegos Que estaban Los filósofos griegos Estaban en contacto Con nuestros sabios Y se escribía Y se cuestionaban cosas Este era uno De los puntos A partir de los cuales Decían que Los sabios judíos Estaban todos locos Porque de que manera Me vas a decir tu Que a partir De un huesito mínimo Vas a poder reproducir A la persona entera En el momento De la resolución De los muertos Y hoy día Un niño Que va a la escuela Sabe Que en cada célula Del cuerpo humano Está el código genético Del cuerpo todo O sea Yo tengo Una célula Cualquiera Ni siquiera Procedo todo El huesito de luz Una célula Tengo Tengo toda la información Genética del cuerpo Tero Y eso lo sabían Nuestros sabios Y lo explicaban claramente Tres mil años atrás Y barujas yendo Científicos Los occidentales Tardaron solo Tres mil años más No siguen de cerca Sí, no siguen Hacen el esfuerzo Y barujas van llegando Van aprendiendo Despacito No se les puede pedir mucho Pero estábamos hablando De ayer Ayer decimos entonces Estamos hablando De Serajot Ayer Serajot ayer Es la que le cuenta Entonces a Iacob Que Yosef Está aún vivo Iacob entonces Se debilita Por un instante Su corazón Porque no le creyó Y después que Se recupera de ello ¿Qué menos puede hacer Que bendecir a Serajot? Y bendice a su nieta Serajot Con bendición de longevidad Y parece que las bendiciones de Iacob Eran bendiciones Que se cumplen Se siguen cumpliendo muchas Al día de hoy Y hay otras por cumplirse Aún El caso es que Setenta almas Bajaron De la tierra del Canaan A Mitzray Conjunto con Iacob Y aparecen Al final del libro de Bereshit Los nombres de las setenta almas Y entre ellos Esta Serajot ayer Pasaron Doscientos diez años Y Cerca de tres millones de personas En la versión más pesimista Salieron Del pueblo de Israel De Mitzray Hacia el desierto Para ir rumbo Hacia la tierra de Israel Y explica el Midrash Que Uno de los méritos Uno de los pocos méritos Que tenía el pueblo de Israel Para aún merecer Salir de Mitzray Y recibir la Torah Y llegar a la tierra de Israel Fue que No perdieron Sus nombres hebreos Durante todos esos años Se siguieron llamando Con sus nombres hebreos Ahora Hay un único De todos sus nombres hebreos Setenta Que bajaron a Mitzray Hay uno solo Que doscientos diez años más tarde Sale de Mitzray Rumbo al desierto Y ya habéis adivinado Es Zeraj Aún está viva Pasados Doscientos diez años Pero acá no termina La historia El pueblo de Israel Estaba conjurado Yosef Antes de morir Había juramentado A todo el pueblo de Israel Que lo acompañaba En Mitzray Les había dicho Un día Ustedes se van a ir De Mitzray Y ya nos va a sacar de acá El día que se vayan No me dejen a mí Enterrado acá Llévense mis restos A la tierra de Israel Llega el momento Moshe Rabbeinu Tiene que cumplir Con el mandato de Yosef Tiene un único problema No sabe Dónde están los huesos De Yosef No sabe Dónde fue enterrado El cajón De Yosef Atzabik ¿Quién le puede contar Dónde está enterrado? Alguien que vivía En la época En que Yosef Fue enterrado Será Juan ayer Por segunda vez Por segunda vez Revela Dónde está Yosef Reveló Que Yosef Estaba vivo Para Yeracó Reveló Dónde estaba Yosef Para Moshe Moshe Separa Era donde El ataúd De Yosef Estaba en el fondo Del mar Del río Nino Y Moshe Recibe la información De Sera Y explica al Midrash Que Moshe dijo Alé Yor Sube toro Porque el toro El buey Es símbolo De la tribu De Yosef Sube buey Y Menarón subió Hasta donde estaba Moshe Y no casualmente La invocación De Moshe Alé Yor Tiene el valor Numérico 611 De la palabra Torá Sube que es momento En el momento En el momento De que vayamos A recibir la Torá Y para eso Nos estuvimos preparando Acá Desde que tú Descendiste Para traerlos Porque fue con una suerte De caldera De fundición Israel Para que el pueblo De Israel Llegara a ser El que había que ser En cantidad Y cantidad De almas Para recibir La Torá Por fin Y ahí estaba Sera Pero pasaron Algunos años más Y entramos A la tierra De Israel Y pasamos Por toda la época De los jueces Y llegamos A la época De Shmuel El profeta Samuel Y llegamos Al tiempo En que el pueblo De Israel Pide un rey Y es coronado Shaul Y pasa todo El reinado De Shaul Y Shaul Pierde su reinado Y es coronado David Y David Reina A 70 años No, no reina A 70 años Reina un poco menos A 70 años Yo no recuerdo Las cifras A 60 años 40 Y David reina Y sobre el final De su reinado Hay dos rebeliones La primera La rebelión De su hijo Abshalom Y la segunda La rebelión De ¿Cómo se llamaba Este buen hombre? Se llamaba Sheva Ben Vigri Sheva Ben Vigri Era de la tribu De Biniamín Y él se rebella Y organiza Una revolución Contra el rey Y el que organiza Una revolución Contra el rey Tiene pena de muerte Se llega El comandante En jefe De las fuerzas armadas De David A Menech Hasta la ciudad De la tribu De Biniamín En que se haya refugiado Sheva Ben Vigri Y los pobladores De la ciudad Quieren protegerlo No lo quieren entregar Y hace falta allí Alguien que sea capaz De arbitrar la situación Se dice Dice el texto En el Tanaj allí Que una Yash Hamah Una mujer sabia Fue A hablar con Yoab Ben Zubiyam El comandante En jefe De David A Menech Y le dijo Lo siguiente Ciertamente Sheva Ben Vigri Es culpable Todos sabemos Que es culpable De la rebelión Tú déjame Que yo le voy a explicar A la ciudad Que él no tiene Derecho a protegerlo Y Pobre de ti Pobre de tu propia alma Y por capturarlo Y por capturarlo a él Atacas Y matas Una ciudad entera Que era lo que se prostaba A hacer Yoab Ben Zubiyam Porque la ciudad Lo estaba protegiendo En serio Nuestros sabios Cosas Muy muy importantes A partir de este episodio De más está decir Que el episodio Se completa En que Zerah Ayer vuelve Adentro de la ciudad Amorallada Y tal como le permitió A Yoab La cabeza De Jehová Ben Bihri Es enviada A Yoab Por encima De la muralla Y se aprenden Cosas Muy pero muy Importantes De este episodio Lo primero Que se aprende Es la diferencia Entre la solidaridad Para con alguien Que tiene culpa Y la solidaridad Para alguien Que no tiene culpa Cuando es perseguido Alguien que se encuentra Entre nosotros Por algo Que en realidad Es injusto No fue él O no amerita La pena Que le quieren aplicar O sinceramente Son los malvados Los que lo vienen A buscar Etcétera Está prohibido En la Torah Entregarlo Antes que ello La ciudad entera Tiene que entregar Su vida No van a entregar A la persona No se entrega A alguien Para salvarse Todos los demás Si ese alguien No merece La pena de muerte Pero si ese alguien Si merece La pena de muerte Como es el caso De quien se rebeló Contra el rey David Entonces de ninguna manera Se arriesga Al colectivo Por ese año Y Valen muchas Extrapolaciones Que se pueden hacer Acerca de episodios En que Alguien fue muerto Y se le echó la culpa A quienes Pareciera que Dejaron que fuera Capturado O facilitaron Que fuera capturado Etcétera Y hay historias De todos Muchos de vosotros Conoceréis A los textos Y hay que saber Que cuando alguien Merece la pena De ninguna manera Se puede permitir Que mueran Inocentes por él O sea que No merece la pena Nadie está Salvo Hay que protegerlo Con la propia vida Y eso lo aprendemos De esa Isha Jajamab Que dicen Nuestros sabios Allí Que es Nada menos Que ser Ayer Y ya pasaron Varios cientos De ellos Pero si faltara Algo más Me da mucha pena Que no recuerdo El episodio exacto Pero el episodio Está en el Talmud De Movilón Y no recuerdo Cual era la discusión Que tenían los sabios Ya muchos años Más tarde Los cuantos siglos Más tarde Y tenían Una discusión Acerca de algo Que había sucedido En Yetziat Yetziray Y unos decían Que había sido De tal modo Y otros decían Que había sido De tal otro modo Y se apersonó Una Isha Jajamab Una señora Sabia Ante ellos Y les dijo Tienen razón Estos y no estos Y le preguntaron ¿Tú cómo sabes? Ella respondió Yo estuve allí Y se explica A ella mismo Que seguía Haciendo ser Ayer Que acaso Disfruta Como la bendijo Yalacov Su abuelo De vida eterna Y tenía mucho Que hacer Al respecto Este Hay una Hay un primer punto Aquí De inflexión Que hacer Porque Ser Ayer es La primer representante Que tenemos Para entender La esencia De la tribu Misma de ayer Y estamos hablando De el mes de Shvat Después vamos a intentar Hacer nodos De todo lo que estamos viendo Hay otra mujer famosa Un poco menos famosa En la tribu de ayer Que es una nieta De ayer Hija Hija de un hijo Que aparece Mencionada En el hidrash Aquí Allá Pero no de modo Muy Muy enfático Pero Lo más maravilloso Que tenemos Para tomar De ella Para aprender Acerca de la personalidad De ayer De la tribu De ayer Es su nombre Ella se llama Barzit Es un nombre curioso Es un nombre curioso Porque Es anagrama De muchas cosas Distintas Por ejemplo De la palabra Barzit Podemos sacar La palabra Raz Que es un secreto Un secreto En términos De la dimensión Oculta de algo Y la palabra Bait La palabra Hogar El bait Fundamental Es un templo Por eso Cada hogar De cada quien Debe ser un templo De sí mismo Templo de casa De la misma Lo que llamamos Templo en español El bait Amikdash El bait De la consagración El hogar En que Se produce La consagración Colectiva Pero siempre Primero que nada Es un bait Y a veces Se lo llama Solamente bait Se sabe que es el templo Por ejemplo El monte del templo Se llama Har Que es una montaña Har Habait El monte del bait Y todos sabemos Que ese bait Es el templo Igual que bait Es el hogar De dos personas Que se unen En el matrimonio Para hacer un templo De su propia existencia En conjunto Barzitvat Ayer Nos enseña Que en realidad Hay una cuestión Que tiene que ver Ayer con el fundamento De un hogar Y vamos a ver Por donde va eso Estudiando un poco Alrededor Otros grados Que tenemos de ayer Ayer le corresponde Al vez de Shvat Le corresponde Y por consiguiente Ayer le corresponde En el reino vegetal El olivo El zayt El zayt Es el más importante De los vegetales De él se saca El aceite sagrado Que es el aceite Con el que se unge Al rey Es el aceite Con el que se unge Al sacerdote Al cohen Es el aceite Con el que se unge Al Mashiach De hecho El propio nombre De Mashiach Quiere decir Ungido El verbo Ungir Es Nibshuach El nombre De Mashiach Alude No alude A todas las batallas Que va a hacer No alude A la salvación A la nebulá Alude A que es ungido Con aceite De oliva Puro Y la tribu De ayer Es la que tiene En su territorio Los mejores olivos De toda la tierra De Israel Y la actividad Fundamental De la tribu De ayer Es criar Esos olivos Y producir El mejor aceite Ese aceite Acerca del puer Está escrito Que Miren que notable Lo que pasa Con el Yemenzai Con el aceite De oliva El aceite de oliva Es símbolo Del zicarón Y zicarón Hemos dicho esto Muchas veces Se traduce En general Literalmente Por recuerdo Pero también Hemos dicho Que no existe Tal cosa Como recuerdo En el idioma De la Torah Porque el zicarón Sale de la palabra Sahar Que es el polo masculino De que va Es el polo Fémino O sea Que el zicarón Es la activación De algo En la realidad Y tiene que ver Hoy siempre El mismo ejemplo Muchos no habréis Escuchado Pero tiene que ver Con aquello Que dice Alguien que no es Un rabí Pero que a veces Dice cosas interesantes Inteligentes Es Joaquín Sabina Que dice Recordar lo que nunca Jamás sucedió El zicarón Lo usamos Para recordar Lo que sucedió Pero especialmente Lo usamos Para recordar Para evocar Para invocar Para convocar Lo que aún no sucedió Y queremos que suceda Eso también se llama zicarón Y el mejor ejemplo Está en la tefilá Que hacemos En las festividades En los inicios de mesa En los Jodes Cuando dentro de la Amida Después de Retze Colamos Algo que dice Elokeinu Velokei Avotainu Nuestro Eloquim Y Eloquim De nuestros padres Ya Aleve Y Amobe Y Agiave Y Araeve Y Retzeve Y Shamave Y Pakeve Sea elevado Y sea atendido Y sea incluido en la agenda Y todo lo demás Ve Izajer Y sea recordado Y ahí decimos Varias cosas Que ya sucedieron Pero después decimos Ve Izajer Mashiach Bendavid Ambeham Sea recordado En Mashiach Bendavid Y cómo se puede recordar En el Okidovino Porque no es recordar Es activar Es poner en la agenda De ahora Todo lo que yo pido Recordar Es lo que estoy pidiendo Poner en la agenda De ahora Por eso se entenderá Lo que decíamos Hace un rato Hace un rato hablamos De que hay que cuidar El Ambo De verdad De verdad Hay que cuidar Mucho más que el Ambo Hay que cuidar El pensamiento Y esto merece Un pequeño paréntesis Que es fundamental Y está A varios de ustedes A recordar De la tarde de hoy Me ha tocado En las conversiones privadas Que hemos tenido Decirles que Es muy importante Que estudien Hasidut Y que dentro Del estudio de Hasidut Es muy importante Que estudien el libro De Tania Porque en el libro de Tania Se habla de Tania se habla de Y en el libro de Tania Tenemos algunos Shibirin que hemos dado Y me comprometo Brinever A hacer un estudio Conjunto de Tania Próximamente Del mejor modo Que podamos Porque en el libro de Tania Tania se estudia Cómo trabajan Los mecanismos internos Nuestros Para de verdad Darle a nuestra alma La forma que tiene que tener Se estudia De qué manera El pensamiento Produce el habla Y produce la acción Y de qué manera Podemos controlar Nuestro pensamiento Para que produzca Lo que debe producir Y no produzca Lo que no debe producir Y estudiamos Los mecanismos de ello Se puede profanar La Torá con el pensamiento Y el que la profana Con el pensamiento Las acciones van detrás Del pensamiento Y nadie por ejemplo Sueña con algo Y es un principio Fundamental Lo sabe Freud también Pero Freud lo sabe A partir de la Torá A partir del capítulo Garroqueda Tratado de Barajot Que nadie sueña nada Que de uno u otro modo No haya pensado Estando despierto Aunque sea de un modo Muy volátil La gente a veces Se asusta de los sueños Nadie sueña con nada Que no haya pensado Estando despierto Y hay otras muchas cosas Que hacen a ello Tenemos que aprender Así como cuidamos Nuestro pensamiento Y cuidamos nuestra habla Tenemos que cuidar Nuestros ojos Y nuestros oídos Y es fundamental Y hay de alajar Muchos temas Que tienen que ver Con Shmirataynaim El cuidado de los ojos Y Shmirataynaim El cuidado de los oídos Porque no hay manera Que lo que entra por mis ojos No incida en mi pensamiento En mis sentimientos En mis emociones En lo que mi corazón apetece Y detrás En lo que mi corazón apetece Van las manos A cometer las acciones Cuando empieza A cometer las acciones Entonces Entonces debemos aprender A cuidar nuestros ojos Y a cuidar nuestros oídos Que es el complemento De cuidar nuestras bocas Porque si cada uno Cuida las bocas Entonces ya no va a haber Que cuidar los oídos tanto Y viceversa Si no hay oídos dispuestos A escuchar lo que usted debe decir Entonces no va a valer la pena Decirlo Porque los oídos Que están dispuestos A escucharlo Pero cuando estudiamos Hacidud Resulta que todo eso Cobra un sentido nuevo Y dulcísimo Aprender todo eso Sin estudiar Hacidud Sin estudiar lo que pasa De verdad en el alma Es terriblemente duro Es seco Uno aprende reglas Y reglas Y reglas Y reglas Y restricciones Y restricciones Y restricciones Es mucho más fácil Es mucho más dulce Poder de verdad Hacer las cosas Que le van a dar A nuestras almas De forma hábil Para conseguir Shalom Que es de lo que se trata El verdadero secreto De ayer Es el verdadero secreto Del mes de Shvat El sentido Que tiene que ver Con el mes de Shvat Es el sentido Del deleite El oneg En hebreo El mes de Shvat Es el momento Preciso En que cobra Más fuerza En potencia La capacidad Del deleite Y caramba En principio Hablar de Torah Y hablar de deleite En el contexto De como se habla De Torah en general Suena un poco Estrafalario No suena que Cuando hablamos de Torah Estemos hablando De cómo la vamos A pasar bien Cómo vamos a disfrutar Cómo vamos a deleitarnos Pero la verdad Es que sí La Torah Nos ordena Deleitarnos Con la creación En términos sagrados Todo lo que Hashem Puso está Para deleite Del hombre Pero para deleite Sagrado Y el mes de Shvat Es el mes del deleite Por definición Fijaos Qué sucede El hombre Todos nosotros Tenemos una necesidad Absolutamente fundamental De liquid De beber Sin beber No aguantamos Vivos Más que dos Tres días O algo por el estilo Aparte de eso Tenemos necesidad De comer Podemos aguantar Un poco más Pero hay algo De lo que tenemos Necesidad Fundamental Sin lo cual No podemos aguantar Más que En el mejor de los casos Un par de minutos Y eso es Oxígeno Hamzán en el oro ¿Y de dónde sale El oxígeno Que respiramos Y nos da bien Todo el tiempo? ¿De dónde? Plantas 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 Del proceso De fotosíntesis Es el reino vegetal El que libera El oxígeno Para nosotros Sin el reino vegetal Estamos fritos Por eso se habla De que los bosques Son los pulmones De la humanidad Y aún así Hay un montón de cretinos Que no tienen noción De lo colectivo Y se dedican a eliminarnos Para hacer cosas fáciles ¿Saben cómo se le llamaba En la antigua Grecia A la gente que hace eso? Idiotas Idiotas es una palabra En griego Que quiere decir Aquel que No se involucra En el bien común Idiota en la Grecia antigua Era precisamente Aquel que No iba A las asambleas Del pueblo No iba A donde se tomaban Las decisiones Y no se involucraba En el bien común Era aquel Que se comportaba Como es del cuento Que está arriba del barco Y de repente Viene todo La alarma en el barco De que el barco se hunde Porque hay un agujero En algún lado Y empiezan a buscarlo Y encuentran al tipo Que está con un taladro En el piso de su camarote Y está entrando en agua Y le gritan ¿Qué haces? Salí de ahí Y el tipo dice Ustedes no se metan Este es mi camarote El tipo El tipo no se da por enterado El que está hundiendo El barco entero Eso es lo que de verdad En sentido estricto Serán mal idiotas Nosotros desde la Torá Tenemos que involucrarnos En enterarnos Que Nos ocupamos De todo lo contrario Lo primero Ser solidarios Como hablábamos ayer Lo primero es Dejeres Lo primero es Ser buenos Para nuestro ambiente Ser buenos Para los seres Que nos rodean Ser buenos Para nuestro contexto social Volvamos al dereite Entonces El dereite En la Torá Tiene que ver Con el Shem Enzai Que es Con el aceite De olivo Que es El rey de los vegetales El rey de los productos Vegetales Y el mes de Shabbat Precisamente Tiene de su centro Un Rosh Hashanah Una celebración De año nuevo Que es El año nuevo Del reino vegetal Todos lo saben Todo se llama Tu Bishvat En el cual De qué manera Celebramos ese año nuevo De un modo Muy distinto Al otro año nuevo El otro año nuevo El que empieza El primero de Tishrei Lo celebramos En contrición Estamos en un día De Zikaron Así se llama Yoma Zikaron O Yoma Zadín Día del juicio Es el día en que Se activa frente a nosotros Todo lo que hemos sido En el último año Todo adquiere protagonismo Debemos hacer un balance De nuestras vidas Y debemos lograr Conseguir Suficientes puntos A favor Frente a los puntos En contra Porque estamos Frente a una balanza Es un día de juicio Y se diría Llama Yoma Zikaron Un día del recuerdo Como si fuera Porque en ese día Todo lo que hemos sido Separa Cada acontecimiento De que tomamos parte Cada acción Cada palabra Que dijimos Cada pensamiento Que tuvimos Adquiere como si fuera Personalidad Y se para Y se para Ante el tribunal De lo alto A ser juzgado Cada palabra Que dije Forma parte De la condición Estamos en Constrición Y tocamos El shufar Para despertar Las almas El shufar Tiene dos polos El shufar Vale 586 La palabra shufar Igual que Yerushalayim Y no que cualquier Yerushalayim Sigue Yerushalayim Escrita Sin la última yud Tal como está escrita En el Tanaj Cuando se habla De la construcción Del Beita Mikdash En las profecías Del Mikdash El shufar Es acá abajo Para despertar Eso de arriba Es para despertar A la contrición Para poder llegar A la celebración Ahí viene el trabajo Del shufar Y por eso La palabra shufar Ya que estamos acá Si me voy demasiado Por las ramas Avicen Ya es tarde Para decirles esto Pero si me pongo Incomprensible O demasiado aburrido Por lo tanto Y no por las ramas Ustedes avicen Pero la palabra shufar Sale del verbo Leshaper Y leshaper Quiere decir Mejorar Embellecer Es un llamado Para embellecer Las almas Es igual que ¿Se acuerdan? En Mitzrayim Ahora hace dos semanas Había dos Parteras Hebreas Que se ocupaban De que la orden Del faraón No se cumpliera De matar a la orden Se lo salvaban Todo lo que podía ¿Cómo se llamaban? Se llamaban Shifra Y Pua Y eran en realidad La mamá y la hermana De Moshe Shifra Sale de la misma raíz Que Shufar Y de alguna manera La labor de Shifra Era otra forma De la labor Que el Shufar Tiene que hacer Nosotros ¿Qué es lo que hacía Ella? Rescataba a los bebés Los cuidaba Los alimentaba Los embellecía Los rescataba Los cuidaba Para sus madres Se ocupaba De que estuvieran Bien cuidados Y alimentados Y lejos de la herganza De los manos El Shufar Y lejos de la hermana Que podamos preparar A partir de frutas Ya sea frescas O secas Y decimos Los que Quien sigue las costumbres De la Rizal Por ejemplo Decimos un largo Ritual Vergo Sebe De versos Y de citas Que tienen que ver Con el agrado Con el amor Con la belleza Con el reverdecer Con el deleite Con el amor Con la que una Y sin embargo Ese se llama Rosh Hashanah Y esta se llama Rosh Hashanah Cabeza de año Y cabeza de año ¿Cómo se complementa? ¿De qué manera Son uno? ¿De qué manera Logro armar el puzzle De esas dos cosas De esas dos instancias Para que sean En mí mismo Dos herramientas Dos partes complementarias De la misma cosa? Si decimos Que en Rosh Hashanah Hay un Tikun Distinto En cada uno De los dos Rosh Hashanah El Tikun es una enmienda O una rectificación El Rosh Hashanah Del mes de Tishrei Es el Tikun Del razón Del deseo De la voluntad El trabajo Que yo tengo que lograr Hacer en Rosh Hashanah Es de alguna manera Hacer que Mi deseo Y mi voluntad Entren bajo el control Se subyuguen A El deseo La voluntad Del Creador Expresado en la Torá Tengo que lograr Tengo que lograr Formatear mi conciencia De alguna manera Formatear Mi modo De De Elucubrar Que es lo que deseo Que es lo que quiero Que es lo que tengo Voluntad De hacer De ser De tener De recibir De dar De dar Etcétera Lograr Que todo eso Tenga forma De Torá Y si no la tiene Tengo que anular Una cosa Como dijimos De lo que está mal Para entrar En lo que está bien Ese es el trabajo De Rosh Hashanah Del mes de Tijer El Rosh Hashanah Del mes de Shabbat El Tikun La enmienda La rectificación Es la de El Tereite Que quiere decir Es la del gusto Es la del sabor La del sabor En todos Sus niveles posibles Sucede Que tanto nivel Es más fácil Decirlo a nivel espiritual Pero de alguna manera Vamos a ver Que también a nivel físico Pero a nivel espiritual Es muy claro Porque es extremo Hay cosas que En términos objetivos Son amargas Pero nosotros No las ingeniemos Para que nos sepan dulce Hay cosas que nos hacen Mucho daño Pero nos saben Tan bien En el momento preciso Que saben dulce Cuando se nos antoja un dulce Nos antoja eso Que de verdad es amargo Es malo para el alma Se enferma Nos intoxica Nos contamina Y pasa al revés Hay cosas que son Resuman dulzor Y que sin embargo En el momento preciso Porque estoy diciendo otra cosa Me saben amargo Eso pasa a nivel espiritual Y ya que vivimos En estos tiempos En que vivimos ahora En que es tan escandalosa La cuestión Pasa también En el nivel físico También La mayor parte De la gente En nuestro tiempo Se ha olvidado Que era el sabor Y al mismo tiempo Que se ha olvidado Que era el sabor Se ha olvidado Que era la mesa familiar Yo aquí tengo que decir Comida nerviosa Es terrible lo que eso debe hacer Adentro de uno Comida rápida Comida que se come parado Comida en la que se pierde La conversación de la mesa Comida sin color Comida sin forma Comida sin sabor Y eso es pavorosa Y eso de alguna manera Para quien quiera darle Una mínima aplicación espiritual Al comer Va contra la Torah De A a Z Porque si tenemos que decir Una brajá Cada vez que comemos Y cada vez antes de comer Y cada vez después de comer Es porque estamos bendiciendo A quien nos está dando Lo que comemos Y porque tenemos La mitzvá De deleitarnos Con lo que comemos Porque ayer nos lo dan Y porque la comida Sabemos que entra Por todos los sentidos A una vez Y tiene un algo De herejía Convertir la bendición Que ayer nos da En todo lo contrario En algo que es Puro sustento Para el cuerpo Y sigo adelante Y no me aportó nada Al algo No me aportó nada Al deleite De los sentidos Que hace mi brajá Muchísimo más elevada ¿Se entiende De lo que estamos hablando? ¿Les ha pasado Esa sensación alguna vez? Todo sabe igual No tiene sentido No hay mesa No hay nada ¿Quién se va a sentar A una mesa familiar Para comer una burguesa No tiene sentido Se degluta y se sigue Peor Se degluta arriba del ómnibus Pero la alimentación Es una cuestión sagrada Y la actividad Correspondiente Al mes de Shabbat La actividad Que deben los servicios Ticún En el mes de Shabbat Precisamente Es la ágil La alimentación Este es el mes De la gastronomía Por excelencia Es cuando debemos Corregir Y fijaos que Todo esto Viene muy de cerca Para todos Vivimos hoy día Con enfermedades Que no tuvimos nunca Y una de las primeras Razones para ello Es que no sabemos comer Y en Shabbat Siempre supimos comer En esta generación De alguna manera Todo se corrompe Porque entramos En el vértigo De lo que está alrededor Y nos olvidamos de eso El lugar de De la educación De los niños Siempre fue La mesa familiar El lugar en el cual Se aprende Los fundamentos Del ejército Cómo uno se debe Comportar Siempre fue La mesa familiar El Yehudí Siempre comió A lo largo De mucho rato Y lentamente No fast food Slow food Especialmente Slow food Eso es la cultura De la Torah Esa es la cultura hebrea Y distintos platos Y variedades Hay que deleitar Los sentidos Para beneficir Con más ganas Al creador Por lo que nos da Sí, vaya que nos fuimos Ahora sí nos fuimos A ver, ¿dónde encontramos Un turno en el programa? Vamos a aprovechar En este punto ¿Alguien quiere hacer Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna algo? Porque pasamos por Por supuesto Que no respetamos Ninguna cosa Que se pareciera A un programa Hasta ahora Y yo voy a hacer Voy a hacer una confesión Para hoy Yo que Debería ser muy ordenado Así se parecen Mis anotaciones Para el día de hoy Porque la verdad Es que me di cuenta Que nos quedaba Un único encuentro Por esta vez Y es tanto Lo que uno quisiera Compartir En este único encuentro Que dije Bueno Vamos a intentar Picar un poco De cada cosa Para luego Seguir ampliando Ya Aunque no sea Desde acá Aunque sea Bueno El próximo Shibur Lo grabo Prometido Si no tengo Una cepata Impertinente Al lado Mariana De la vida Pero Mi expectativa En realidad De este Segundo encuentro De esta vez Es aunque sea Despertar la capacidad De Despertar una dinámica En la que esto No se corte No haya sido Una curiosidad Por un ratito Sino que de verdad Podamos seguir Trabajando juntos Viviendo juntos Creciendo juntos Sea presencialmente Sea en el mejor Trabajando juntos ¿Por qué se puede Cantar esta canción De Chirar? Chirar Sí, claro Si lo escuchemos Una pena Bueno Debe ser un regalo Y entonces después de eso Seguimos con el tema Pero es un problema Porque no tenemos Todos el texto Pero mi regalo Es el siguiente Yo con mis dos hijitas Pequeñas Tenemos Una conexión Pequeña De cantos Que compartimos Que generalmente Les hemos puesto música A nosotros tres Y que nos cantamos Arriba del coche Cuando llega la hora De papá llevarlas A donde van Cuando no están Con el papá Entonces nos despedimos Cantando Y el primero De esos cantos Lo creamos No el primero El que nos es más caro Juntos Lo creamos El año pasado Cuando estábamos En la parasha Bisharaj Como ahora Y entonces ellas vinieron Contando que En el jardín Habían estudiado Estudiado Tenían cuatro y dos años Pero les habían hablado Del canto De los yudim Al serriles Y sabían de memoria El primer verso El primer paso Entonces Me dijeron Papá Vamos a cantarlo juntos Estábamos arriba del alto Entonces se me ocurrió Decimos Bueno vamos a crear juntos La melodía Y a partir de ese momento Cada vez que nos subimos Al coche juntos Eso es lo primero que cantamos Ahora es un problema Porque no tenemos la letra A ver La gente Los dueños de este lugar Se enojarán Si escribimos con driver Pero no tenemos la letra ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver Una canción que cantamos Una vez Cuando salimos del Mar Rojo Y que verdad Ya vamos a cantar juntos Nosotras veces En muy pocos días Cuando venga el Mashiach Y se revele con nosotros Junto a Moshe Rabbeinu Empieza diciendo Az Yashir Moshe Yo diría que incluso se intentan De nada no te lo hacer La fonética Porque si no va a ser imposible Pero que venga Dongga Es cortito Entonces Yashir Moshe 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 Ahora, aquí no voy a dar a dosis. Ashiya la G-d Ki gaob gaah Ki gaob gaah Sus Verochbo Rama Vain Zekeli 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 Vainvehu Elokai Evi Va Aroma Menhu Dice, haz y ayer Moshe, entonces cantará Moshe y el pueblo de Israel Este canto Para Allem Y así dirán Y así dijeron y así dirán Y así dirán quiere decir así diremos Así que más vale que lo aprendamos Y entonces como dijimos ayer En primera persona del singular Pero todos juntos somos uno para cantar esta canción Ashiya la G-d Ki gaoga Cantaré a Allem Porque Tiene de qué enorgullecerse sobre el orgullo mismo Y no me voy a ir en esas ramas porque están los videos que nombré ayer de Shirat Ayam Que para quien quiera, en la última madrugada los puse los tres en mi perfil de Facebook Así que están por ahí arriba de todo Y por qué Allem Tiene que gaoga Porque al caballo y a quien lo monta Los hizo en el agua y luego los hundió Y hay que entender qué quiere decir eso Acá hay un caballo que es en realidad El ministro en los cielos Responsable por Mitzrayim Que fue vencido por el ministro del lado del bien Que fue izado por las aguas y fue muerto junto con la población que él protegía Y luego entonces decimos Zekailib Anbehu Eres mi Deidad del lado del Gesal Del lado de la Piedad Y por consiguiente yo lo voy a embellecer Esto es interesantísimo Yo tengo el rol de embellecer a Allem sobre la tierra A mí es el eloquín de mis padres Va a Aromamengu Y por consiguiente yo lo voy a elevar Porque recordad lo que hablábamos ayer al principio Yo soy el que coronó a Allem Rey sobre la tierra Rey sobre la creación Allem ya es el creador de todo Pero para que sea rey debe ser coronado No por sí mismo, por mí Y así es como llega a ser rey En la melodía que comparto con mis niñas Dice así Entonces el Señor creo que esto me olvidé de hacer esto, ¿no? Esto va en el medio, perdón. Ozi vezimratka vayehi li li yeshua Entonces vuelvo ahí Ozi vezimratka vayehi li shua ozi vezimratka vaye li meushua Zè queue li, zè queue li, zè queue li vealverju elokèi aviv available veya nomecelleru Y eso se repite, tutaj viene la parte más difícil que dice dai lalai lalai laliber cry lalai trai lalai lalai lai lalai Conocerime? Si El que yoЭtnere deleter, no loHA Cao along loEccompanja con laai lalai o algo así Eton nacionalismo Vamos con el trabajo de Simhá del Metashvat, y después empezamos a volver a ver contenido pero con otro espíritu. Vamos. ¿La letra? ¿La letra? La letra que acabo de dictar. Los relatos no están en su voz. Ah, bueno. Vamos a ponerla en Facebook. La compañía en comentarios y los videos. Vamos. En la letra que acabo de dicar y esto es unido de la letra que acabo de dicar con el pan, con la letra que acabo de dicar con el mar. A letra que acabo de dicar con el mar. Ma vayam, ozi ve zimraka, vayeni ni nishuah, ozi ve zimraka, vayeni ni nishuah. Zekeni, zekeni, zekeni v'anmehu, elokei avi v'aroma mehu. Zekeni, zekeni, zekeni v'anmehu, elokei avi v'aroma mehu. Lai, 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 la y la mayoría estaban con parecían con atención en los ojos capaz que se estaban durmiendo pero parecían atentos pero circunspectos y serios y ahora podemos seguir atentos, concentrados y demás pero estamos todos sonriendo y para eso alcanza con la shirah la magia de la shirah como hablábamos ayer tiene que ver con eso es muy distinto como vamos a hacer algo con una sonrisa o sin ella y por eso puede haber una mitzvah de estar en simchán por eso puede ser un precepto hacer el cuento ayer con simchán con alegría, con felicidad porque tenemos herramientas para hacerlo si nos entregamos en el momento correcto la shirah, eso es una base de la jasidut en el momento que la persona siente que está a punto de ser atacada por los humos espesos de la melancolía por la tristeza, por lo que sea si queremos haber salido del camino ese de occidente que nos arrumba en los abismos y estar siguiendo el camino de la Torah vamos a ver eso vamos a ver si comprendieron cuando tenemos el riesgo de la tristeza dos opciones la primera leemos a Bodeer la segunda cantamos una canción jasidica ¿qué hacemos? cantamos cantamos bueno, ¿saben quién es Bodeer? han leído a Bodeer pero Bodeer no importa elegí mal el ejemplo entonces estas generaciones jóvenes no leen esas cosas pero Bodeer es el poeta francés del splint del aburrimiento y la melancolía por definición el tipo que se sienta y mira durante horas a un albatros que está ahí triste y sentado en el muelle y se pone triste junto con el albatros y por consiguiente cuando se siente especialmente triste ¿qué hace? consumir morfina para sentirse más triste todavía ¿y es bohemio? no, claro, ¿pero bohemio para abajo? hay bohemio para arriba bueno entonces por ahí vamos vamos a ver por dónde vamos a a llegar de vuelta a Shirat Hayam tenemos varias entradas para llegar de vuelta a Shirat Hayam antes de llegar de vuelta a Shirat Hayam vamos a vamos a afirmar los detalles específicos los datos específicos que dimos del Mestre Shabbat que tienen que ver con Ayer la mayor parte de lo que tiene que ver con el Mestre Shabbat lo aprendemos de Ayer es muy importante la complementariedad que decíamos de los dos Rosh Hashanah y Shabbat viene después de Tishore no alcanza con la constrición a veces corremos el riesgo de creer que para hacerte Shabbat hay que estar todo el tiempo con miedo y a mucha gente le pasa eso hay que estar todo el tiempo con miedo de estar profanando y miedo del castigo y miedo del infierno y miedo de y eso lo vivimos en Tishorei de alguna manera porque de repente empezamos a darnos cuenta de cuán lejos estamos de hacer las cosas que tenemos que hacer y si hacemos la verdad un análisis interior nos damos cuenta de cuántas cosas que no nos propusimos profanar cuánto daño hicimos de verdad cuando no nos propusimos hacer daño pero no prestamos atención es muy difícil estar concentrado todo el tiempo o asumir de modo automático de verdad el comportamiento correcto y sin embargo caramba, después del mes de Tishorei viene el mes de Heshvam después viene Hanukkah en el mes de Kislev en Hanukkah ya la cosa empieza a mudar de tono si uno de verdad hizo lo que tenía que hacer si uno tiene la capacidad de ir sumando candelas cada día y darse cuenta que está sumando luz cada día y para no irnos de vuelta por las ramas siempre lo remito a los dos shirik de Hanukkah que dimos en el último Hanukkah y que hablan de eso del trabajo, cómo hacemos el trabajo interior de sumar una candela cada día pero hay muchos días, dos horas y media no es solo una frase se dan cuenta lo que pasa hay tanto para compartir tenemos tan poco rato hay que trabajar mucho juntos pero hay que seguir tenemos que lograr una constancia y una continuidad esa es la clave del todo pasó Hanukkah en el mes de Tepet y de repente llegamos a Shabbat y si hicimos en Hanukkah el trabajo de sumar luz a luz, a luz, a luz somos capaces de deleite en términos sagrados de leite dijimos que se dice en hebreo Onek Onek se escribe con una Ain, una Nun y una Gimben con las mismas letras en orden distinto se escribe todo lo contrario del Onek que es el Nega Nega es una llaga ¿qué es una llaga? es cuando el dolor llega a marcar la piel cuando aquello que es malo se me ha pegado tanto que ya llegó al punto de marcarme la piel y el Onek es todo lo contrario es deleite expansivo el Onek por supuesto está arriba del todo el Nega está debajo del todo ahora graciosamente el antídoto del Nega es el Onek tenemos que aprender a mudar las letras de lugar cambiar la fórmula si yo quiero evitar que lo malo llegue hasta a mí y se me pegue tengo que aprender a deleitar porque quien vive en el deleite la tristeza no llega hasta él y lo malo no llega hasta él atrae lo bueno así como no hay que abrirle la boca al satán dijimos diciendo cosas malas que no tenemos que pasen es todo lo contrario si yo me deleito de alguna manera el creador está contentísimo con mí el creador me dio cada cosa buena de la creación para que yo me deleite con ella en sacralidad yo cuanto más soy capaz de comer de lo bueno del mundo y para compartir y para dar más se amplía el sinor el conducto del fluido sagrado de Sheffar Kodesh que viene de los cielos para traer bendición hacia mí así es la mecánica tal como la hemos aprendido en el autorado de la cabana todo el trabajo es el Onek y por eso no tenemos problema en el autorado hablar de cosas tan físicas tan materiales como hablar del ticún de la alimentación ¿dónde van a ver que las doctrinas religiosas hablen de cosas como esas? no pasa porque nosotros no somos una doctrina religiosa la Torah es una doctrina vital es aprender de verdad cómo funciona el mapa de la vida cómo funciona el mapa del cosmos y entender para de qué ayer nos dio cada cosa que nos dio y cada órgano que nos dio y cada tendón y cada cartínego y cada mano aprender a agradecer por ello también a veces olvidamos el valor que tiene despertarnos cada día y saber que tenemos la mano derecha y la mano izquierda y la pierna izquierda y la pierna derecha y el estómago funciona y el corazón y los pulmones y la boca y caray tenemos una fortuna el pobre escuché hace poco a un rap no me acuerdo el nombre de él haciendo la cuenta a partir de los precios de los trasplantes ayer uno aleja de nosotros la persona que quiere hacer cuentas en términos económicos el día que se despierta gracias a Dios con todo su cuerpo otero hoy día se puede calcular con demasiados órganos tristemente el valor de una pierna el valor de un estómago el valor de un riñón el valor de un pulmón ¿sabes la fortuna que traes contigo? lo que te está manteniendo ayer contigo todos los días habría terminado de salir a la calle en lugar con muchas personas cargamos una fortuna inmensa encima y esa fortuna inmensa es activada instante a instante por el creador para que siga funcionando como un aparato de relojería increíble entonces meteshvat meten el dereite físico pero dijimos que es el dereite físico que debemos rectificarlo rectificarlo quiere decir convertir el dereite físico en el dereite de valor espiritual cada fruta que vamos a comer en tu bishvat la vamos a sentar en tu bishvat con la mayor abundancia de delicias que podamos y se dice así porque uno uno recibe de leite uno mit'anek que sale de onek con qué? con ma'adanin con delicias y ¿de dónde sale la palabra ma'adan? sale de edel edel el jardín del edel es el jardín de las delicias y hacia allí es que estamos llamados a llegar el jardín del tallón por vía de que construyamos todo lo que es nuestro mundo aquí en lo más parecido a un edel a algo de lo cual sea posible deleitarse todo el tiempo en términos en conexión con el creador sin cesar y eso pasa por abandonar el camino que nos lleva a lo malo y a lo triste y adoptar en exclusiva el camino que nos lleva a lo bueno y a lo bello lo bueno y lo bello siempre es lo mismo eso es el paso lo verdaderamente bello pero con lo bello nos pasa lo mismo que decíamos hace un rato de lo dulce y lo malo estamos vivimos en una en un mundo tan distorsionado que adoptamos por bellos cosas que son horribles y nos parecen horribles cosas que son bellas o nos aburren espantosamente cosas que son bellas en realidad hay muy poca armonía y la armonía es la base de la belleza hay muy poca armonía en el mundo en que vivimos en general vivimos vidas inarmónicas por excelencia y lo que debemos lograr tender es a armonizarnos con nosotros mismos armonizarnos con nuestros semejantes armonizarnos con el creador esa es la fórmula básica para el inicio del camino hacia el yalón yalón de vuelta esto no me canso de repetirlo aunque me vaya por las ramas pero el yalón no tiene nada que ver con la paz la paz de los idiomas latinos la paz de los idiomas latinos es la Pax Romana donde construyen un desierto dicen que han hecho la paz dice el poeta Horacio shalom es todo lo contrario shalom sale de shlemut completitud para que haya shalom tiene que estar todo completo shalem todo en acción todas las piezas del puzzle en movimiento constante pero armónico tiene que ver actividad no es la paz de las bibliotecas públicas de occidente donde hablás de tener un derrote por la cabeza para tener un silencio secundario es el shalom que nacía Yigot donde todos estudian a voz espíritu y tú vas a una cuadra y los escuchas están todos estudiando en parejas militándose y tú si no sabes de qué se trata piensas que no puedes entrar ahí porque te van a acuchillar en la entrada y no hay una paz increíble están todos contentísimos estudiando pero con tal fervor están adquiriendo conocimiento que están sentados todos los chicos en parejas y gritan y dicen y contradicen y tiran y argumentan y contraargumentan y caramba es imposible sostener una conversión coherente ahí pareciera pero sostienen cientos de conversiones coherentes a la vez y eso cierra prevelloso ahí hay shalom están todos contentísimos estudiando lo mismo y aprendiendo y reproduciendo conocimiento y llenándose de vigor en el alma y en la mente y en el cuerpo y en todo eso es shalom es shalom un hogar no en el que se escucha únicamente música de Bach va gente y no hay que molestar mucho es shalom un hogar en el cual cambiamos la pintura de donde estamos más o menos a cada rato y nos esforzamos en cada uno hacerle bien al otro y cada uno de los integrantes de la pareja lograr que el otro esté contento y que el otro se sienta bien y por realidad de uno yo también voy a estar bien si eso pasa eso es shalom eso es shalom desde el otro y ese es el truco inicial del mes de Shabbat todo lo que tenemos para aprender en el mes de Shabbat acerca del deleite de la alimentación del shem shem dijimos ayer que sale shem en aceite es la raíz de shmon el 8 el 8 es lo sobrenatural por eso es el número del Mashiach 7 es el número de la naturaleza armónica per se 6 días de la creación y uno para descansar 7 cielos 7 mares etc como dijimos ayer 8 es lo que está por encima 8 es apuntar a si voy al casino no es que vaya al casino pero si uno va al casino es decir no voy a jugar a color o a docena si voy al casino juego a pleno quiero toda la caja entonces vengo a la vida a llevarme toda la caja no a llevarme un poquito más acá gano 2 pierdo 1 gano 1 y medio vinimos a esta vida a llevarnos la caja entera y es un juego sin riesgo no es como el que apuesta al pleno gana lo que pasa es que la mayoría tiene miedo de perder la ficha entonces apuesta la color si solo supieran que si juegan al pleno ganan seguro entonces todos jugarían al pleno pero para eso hay que animarse a sentar por sobre los abismos y entonces uno se entera que es como es otro ejemplo que a mi me encanta pero ustedes se acuerdan de los dibujitos animados a veces me repito por eso pero son ejemplos tan claros ¿se acuerdan del coyote? que va corriendo por la meseta de pronto deja de haber tierra bajo sus pies y el tipo sigue corriendo por el aire ¿cuándo se cae? cuando mira para abajo en verdad pero uno no juega al pleno porque tiene miedo de perder la ficha y hay que animarse hay que animarse a dar vuelta a la vida hay que animarse a decir no es que voy dejando esto de a poquito y voy adoptando esto de a poquito no, no hay que jugarse en tema y ahí uno tiene el premio grande de la batería de los retos de lo que sea el mensaje de Shabbat y se complementa preciosamente con una historia de Shilat salimos de algo que es pavoroso absolutamente pavoroso que lo pasamos con un pánico increíble se había o está el Midrash el mar se abrió en 12 secciones separadas por montañas de hielo por murallas de hielo que se congeló el agua y de esas murallas de hielo salían ramas con frutos para que Amisrael pudiera comer de los frutos de los árboles y el Midrash enriquece y enriquece a la historia para que nos encontremos a nosotros mismos en la idea de un desborde de belleza pero un desborde de belleza con estos otros animales corriéndonos de atrás para atravesarnos con sus lanzas y viniendo con todo el fragor de sus caballos y nosotros íbamos a pie venimos de un miedo de muerte y salimos de ahí y nos ponemos a cantar salimos de ahí y de repente entendemos entendemos así eran las cosas todo esto lo hizo el creador solo para que yo me dé cuenta de que si yo me animo se puede de que si yo me animo a creer de veas si yo me atrevo a lo que empezamos ayer al inicio de la charla si yo me animo a atizuar y analizar mi realidad para descubrir donde están los milagros que me ocurren a cada instante entonces voy a llegar a la fe verdadera y si voy a llegar a la fe verdadera no van a faltar los milagros milagros ocurren todo el tiempo eso es lo que no voy a hacer perceptibles y entonces en síntesis voy a aprender a cantar que es lo más importante de todo aprender a cantar por la vida aprender a ir por la vida de modo tal que todo el tiempo tengo que agradecerle al creador y el creador me retribuye conscientemente para mí todo el tiempo mi propio canto como será ayer que el principal milagro que opera lo opera al inicio de nuestro canto al inicio de nuestro canto para completar para completar de algún modo nuestra reflexión de hoy al inicio de nuestro canto hay en realidad hay números de detalles preciosos para compartir pero vamos a compartir tres o cuatro que son clave y muchos de nosotros están en sus tres videos que subían ayer en Facebook infinidad más escapan a nuestro alcance y ayer nos lo revelen porque el canto este que hicimos al salir de Dian Suf tiene dentro de sí un universo de secretos maravillosos que apeteceríamos saber desde ayer pero lo primero es la primera palabra ya dijimos algunas cosas acerca de la palabra antes y vamos a agregar algunas cosas más acerca de la palabra Az la palabra Az que la traducimos por entonces nuevamente se compone de una Aleph y una Zay mirad para quienes han estudiado algo acerca del Sefirot tenemos la letra Aleph como es la forma de la letra Aleph es una Yud una Bab inclinada y otra Yud invertida ¿verdad? es un buen modo de verla es una Yud una Bab y otra Yud y otra Yud invertida ¿cuánto vale la Yud? 10 tenemos 2 tenemos 20 ¿cuánto vale la Bab? 6 tenemos 26 la Aleph que es 1 es también 26 que es el valor numérico del nombre de la Yem el nombre que se escribe con la Yud el nombre de la Yem el nombre de la Yem entero está codificado dentro de la letra Aleph porque la Yem es 1 y la Aleph es 1 la Aleph a otro nivel es 1 porque la palabra Aleph se puede leer Eref y Eref es 1 en hebreo entonces a veces es 1 y a veces es 9 y a veces es a veces es el Aluf el Aluf es el comandante en jefe el más alto rango posible del mundo Alufo documentales y bajo ella tenemos las 7 sefirot representadas por la letra Zay y si queremos abundar en ello un poquito más solo para para darles un un ¿cómo se dice? un 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 una probadita de la belleza del puzzle matemático que tenemos aquí es infinito una es una la posibilidad de catar la letra Zay y si escribimos su nombre se escribe con la letra Zay mismo que vale 7 la Yud que vale 10 y la Nun que vale 50 67 en total 67 es el valor de la palabra Binah y Binah es la madre que da luz a las 7 sefirot inferiores las 7 sefirot inferiores de alguna manera están dentro de Binah y Binah las da luz entonces tenemos la Alef que representa en definitiva a la Hohma porque es la primera letra de todas y después la Binah que da la luz a todas el resto del árbol sefirot todo eso es la palabra Az pero tenemos otra cosa importante en la palabra Az yo lamentablemente cuando salimos para acá salimos muy apurados porque salíamos muy tarde entonces me olvidé de un xilofón que quería traer para este punto de nuestra charla salvo que es un xilofón la palabra Az se compone de vuelta de 1 y 7 la palabra Az encierra dentro de sí el secreto de las octavas musicales y así enseña a nuestros sabios desde la época de finicia hasta la época de la cabana vamos a cantar entonces antes de decir yashir cantará decimos Az vamos a cantar con 1 más 7 notas ¿y por qué 1 más 7? porque los instrumentos musicales con que contamos hoy día y nuestros sabios den el ejemplo del arpa que es el instrumento musical por excelencia tienen 7 notas y sabemos que el arpa de el mayía va a tener 8 notas y son 7 más 1 va a tener una nota más que es la nota que produce ese 8 hincapia del sistema natural al sistema sobrenatural como todos los 7 que se convierten en 8 y pasan de lo natural a lo sobrenatural hasta aquí con la palabra Az por ahora y vamos a completar con las 3 primeras palabras de ese canto donde dice Az yashir yashir que son la clave para lo que ha de suceder el Zatayem ahora nomás dentro de unos minutos si Dios quiere cuando se reviene Mashiach para nosotros entonces Moshe que tiene que es el alma que se ha unido al alma de Mashiach y si en el alma de Moshe Mashiach no tendría fuerza para hacer su trabajo entonces Moshe va a hacer lo que hay que hacer va a cantar ese es el modo de darle fuerza al alma de Mashiach para que haga lo que tiene que hacer entonces no nos va a extrañar que haya un trabajo de entrega fundamental a ver que haya un trabajo de entrega fundamental en ese Az yashir Moshe y si alguien de ustedes se pusiera a sumar rápido las letras de las 3 palabras Az yashir Moshe le daría 873 y hay un único verso en todo el Tanaj que tiene valor numérico 873 el verso entero y dice así está en el libro de Teherit Salmos capítulo 25 primer verso dice de David eleja Hashem lafshí esa para David o sea para David para el que tiene que engendrar en Mashiach eleja Hashem hacia ti Hashem nafshí mi alma esa voy a cargar y voy a elevar ese es todo el trabajo todo el trabajo del Mesh Shvat todo el trabajo del Tikun todo el trabajo de traer al Mashiach todo el trabajo de nuestro canto y del Tenete es decir rumbo hacia el Mashiach hacia el Mashiach que yo tengo dentro para David para el lado de David de cada uno de nosotros eleja Hashem hacia ti Hashem voy a elevar mi alma con todo lo que hago en este mundo yo trabajo para elevar mi alma con todo mi con todo mi funcionamiento físico lo que estoy haciendo es elevar mi alma con cada con cada con cada con cada eventualidad con cada detalle de lo que hago de lo que pienso de lo que digo de lo que siento estoy dando forma a mi alma para que llegue más alto y complete su Tikun y colabore influyendo en el Tikun de todos quienes me rodean en círculos concéntricos estoy produciendo el Tikun del mundo como empezamos hoy estoy despertando mi Mashiach interno de David el Ejad Hashem el Ejad Hashem el Ejad Hashem mi parte del Mashiach la estoy completando haciendo ese trabajo el Ejad Hashem es definitiva que aprendamos a cantar pero a cantar de veras a cantar con todo lo que hemos dicho ahora y a ser de verdad parte de la Iglesia con deleite por ello no sintiendo que sufrimos no sintiendo que nos sacrificamos no sintiendo que pobrecitos nosotros no sintiendo que nada de todo eso sino sintiendo que la verdad somos capaces y es una maravilla es una maravilla de deleite poder estar materializando la verdad de nosotros mismos y pensar formando parte de la Iglesia siendo nosotros mismos un pedacito de los yates tienen que realidad gracias por escucharme la matemática la matemática en el español es un pedacito y no la ley es muy probable la matemática de Mishkanel en el espacio divino si buscan en nuestro canal de Youtube la palabra Mishkanel la palabra matemática van a llegar a seguir ¿estabas ahora navegando buscando? ¿estabas? ¿estabas ahora ¿alguien más quiere menos tirar objetos condondantes lo que quieran? bueno entonces para culminar festivamente ahora sí cantamos todos juntos Haseyepoje y el que no tiene la letra tararea pero con las voces de todos porque dijimos que está escrito Haseyepoje Obre Israel entonces cantará Moshe y el pueblo de Israel en plural pero a la hora de cantar es el singular Ashira yo cantaré el que no tiene todo el que no tiene vamos Haseyepoje 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 Dihous Haseyepoje 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 Pero que abrimos laour 아닙ен. Sequenger, sequener, sequener lima bebo, Pero que abrimos laour hiçbirasa Leylei, Leylei Gracias a todos. Y me trata de un compromiso de mi parte y invitado a todos vosotros también. Esto es un inicio, solo un inicio. Seguimos juntos por las vías que Ecuador Profudo determinó que tengamos en esta generación para compartir todas las que importan los kilómetros y bien tengamos su propiedad achicando kilómetros también. Estamos juntos también para seguir creciendo. Gracias a todos.